Antes de comenzar, dale me gusta o deja un comentario, suscríbete al canal y si lo deseas, comparte el vídeo con otros fieles. Hoy deseo compartir con ustedes cinco señales que podrían indicar la presencia de energías negativas en sus vidas, siguiendo los consejos del Padre Pío. 1. Mala suerte y fracasos inexplicables. Si constantemente se encuentran involucrados en situaciones desafortunadas o sus proyectos parecen fracasar sin una razón aparente, podría ser momento de considerar la posibilidad de un maleficio. El Padre Pío nos enseñaba que estas situaciones de mala suerte pueden manifestarse en diferentes aspectos de nuestra vida, como problemas financieros, relaciones interpersonales o carrera. Es importante reflexionar cuidadosamente si estas situaciones son resultado de malas decisiones o si existen fuerzas externas que pueden influir en nuestro camino. Si han hecho todo lo posible para lograr el éxito y aún siguen experimentando fracasos inexplicables, podría ser momento de considerar otras posibles causas, como un maleficio o una energía negativa. En estos momentos, el Padre Pío nos anima a rezar con confianza y buscar la protección divina. 2. Problemas de salud persistentes. El Padre Pío nos enseña que la salud es un regalo valioso. Si experimentan trastornos o problemas de salud para los cuales no logran encontrar una explicación lógica o médica, podría ser útil considerar la posibilidad de un maleficio o de energías negativas que puedan afectar nuestro bienestar. El Padre Pío nos instaba a acudir a un médico para obtener una evaluación precisa, pero a veces, a pesar de los análisis y las visitas médicas, no se encuentra una explicación convencional para los síntomas que experimentamos. En estos casos, podría ser necesario abordar el asunto desde un punto de vista espiritual, rezando y buscando la protección divina para encontrar la sanación necesaria. 3. Pesadillas y trastornos del sueño. El sueño es fundamental para nuestro bienestar físico y mental. Si experimentan pesadillas recurrentes o sufren de insomnio, el Padre Pío nos aconseja prestar atención. Estos trastornos del sueño pueden ser una señal de la presencia de un maleficio o de energías negativas que interfieren con el descanso nocturno. El Padre Pío nos anima a rezar antes de dormir, pidiendo protección y paz interior. La oración puede ayudarnos a rechazar las influencias negativas y encontrar la tranquilidad necesaria para un descanso reparador. 4. Presencias y sensaciones negativas, el Padre Pío era consciente de las influencias negativas presentes en el mundo. Si sienten sensaciones de constante observación o perciben una presencia siniestra a su alrededor, el Padre Pío nos invita a mantenernos alerta y no subestimar estas señales. Estas sensaciones negativas pueden estar acompañadas de síntomas físicos, como escalofríos en la espalda o la sensación de ser tocados por algo invisible. Además, podrían percibir sombras o contornos de figuras que parecen esquivas. El Padre Pío nos sugiere recurrir a la oración y la fe para rechazar estas energías negativas y encontrar la paz interior. 5. Problemas en las relaciones interpersonales, el Padre Pío nos enseñaba la importancia de las relaciones armónicas y el amor hacia el prójimo. Si notan dificultades o conflictos constantes en sus relaciones, podría ser un signo de energías negativas que interfieren con su capacidad para conectarse con los demás. El Padre Pío nos insta a buscar la protección divina a través de la oración y abrir nuestro corazón al amor y la comprensión. Solo así podremos superar los desafíos en las relaciones y encontrar la paz interior. La solución, como nos recuerda el Padre Pío, es la oración diaria. Si sospechan ser víctimas de un maleficio, no pierdan la esperanza. La oración constante y confiada puede ser una poderosa herramienta para contrarrestar estas energías negativas. Confíen en su fe y oren con un corazón sincero, pidiendo protección divina. El Padre Pío nos enseñó que la fe y la oración pueden superar cualquier obstáculo, incluso el de un maleficio. Haz clic en esa imagen o botón para iniciar la reproducción de un nuevo vídeo. Si deseas recibir más vídeos, busca el botón suscribirse y recibirás todos los nuevos vídeos. Si tienes dificultades, por favor, pide amablemente a alguien que te ayude a seguir estas instrucciones.